Lo taló, lo barrió. Escobar, estudiantes, no sólo neutraliza a gimnasia, sino que además lo supera en todos los aspectos del juego. Mucho más mérito de estudiantes que defecto de gimnasia este desarrollo del primer tiempo. Ortiz, frontal y largo el pelotazo contra el área, pique y va Pavone, Pavone... ¡Gol! Calderón. ¡Gol! ¡Gol! El estudiante de la plata Calderón, aparece el goleador, aparece Caldera, 22 minutos, lo gana estudiantes, se durmió el fondo de gimnasia, 2 a 0 Calderón. El gol retrata la diferencia de concentración, de actitud, de enfoque. Además de la supremacía que uno puede ver en lo tangible, en la táctica, en la estrategia, en la técnica, también hay una que se ve en la voluntad. Calderón es el único que va a buscar la pelota. Un gochazo frontal, todos miran el balón, está por detrás de todos, hay que analizar la posición de Calderón cuando parte. Ese lanzamiento, Goch mira, se demora, Calderón le gana limpiamente y Olave que estaba saliendo del área chica se ve sorprendido. No tiene velocidad a su pique para volver a la línea y sacarla, muchas facilidades, una polémica, segundo gol de estudiantes con un goleador vigente, Calderón. Tercer gol de Calderón, el número 283 en su carrera.